¡Suscríbete! Es la traducción de co-sleeping, que es dormir entonces con los niños o compartir el lecho con la familia. Y se determina también la opción de dormir sobre el mismo colchón o como lo decía Manuela, un colchón adicional para que se dé como ese co de compartir ahí el lecho. ¿Aplica también cuando decía Manuela ahora tenía un corralito? La idea es eso al lado. Sí, ahí aplica es cuando están sobre la misma altura, entonces está el corralito y le puedes quitar de pronto una superficie, entonces te queda más fácil ahí el movimiento. Pero ya cuando te tienes que parar y sacarlo de la cuna o del corral, ya no es colecho, comparten la misma habitación, pero no están juntos compartiendo el lecho. Eso existe hace mucho, está de moda, pues yo conté que dormí con mi mamá hasta los 12 años, pero antes uno no estaba de colecho. Pero yo creo que los abuelos de nosotros muchos hacían colecho, es que antes familias de 14, 15 hijos, muchos tenían que dormir en la misma cama con los papás. Es que no es que ha existido o ha dejado de existir. Imagínense, simplemente los mamíferos, todos los animales duermen conjuntamente, uno no ve el perrito recién nacido y la mamá en otra habitación. Pero uno antes no hablaba de colecho, sino dormí con mi mamá, dormí con mi papá. Y simplemente era un proceso normal. Lo que ha pasado es que en nuestra cultura y sobre todo en Occidente se ha venido transformando un poco más este tema por esas culpas culturales que nos han, digamos, impuesto diferentes medios o diferentes espacios que se han venido, digamos, vinculando más al desarrollo de la familia. Esas culpas son muy propias del occidente porque en Oriente practican mucho el colecho. Por ejemplo, duermen los niños hasta los 7, 8 años y es lo normal. En Japón, por ejemplo, la cifra que dices es de Japón. En Inglaterra, inclusive nos comentaba el doctor Carlos González en un estudio que hubo que los niños, uno creyendo que es una cultura un poco más fría y no, allí también, digamos, que comparten la habitación y el lecho con los hijos. Entonces, ha sido una práctica que realmente se ha hecho por mucho tiempo, pero culturalmente nos han dicho que realmente no se puede o está mal visto. Y lo que tú dices es muy cierto, depende de cada familia. ¿Cuáles son esas verdaderas ventajas del colecho? Yo le veía ventajas en la medida en que uno no se tenía que levantar de la cama a darle el tetero y no que desde la misma cama uno estiraba al dedo, estaba llorando, le metía el dedo a la boca y seguía dormido y ya. ¡Eso es una ventaja para un papá! ¿Pero cuáles son las verdaderas ventajas y desventajas del colecho? ¿Qué tan cierto es lo de le metí al dedo y ya? Y ya, no, sí, sí, a veces funcionaba, si no le tiraba la almohada en la cama. ¿Ventajas y desventajas del colecho? Ventajas y desventajas. Hay una ventaja y es todo el tema de regulación de los sentidos de los niños. Cuando el bebé está muy recién nacido, se alteran y se han visto que tiene el reflejo del moro que se levanta y alza los brazos. Cuando sufren algún vacío, ellos estiran así los mágicos. Cierto, entonces cuando la mamá está más cerca del bebé, en esos primarios meses de vida, el niño regula mucho mejor todas estas emociones. Se integran mejor los reflejos. Así es. El niño y la respiración de la madre también lo que hace es que se regula, entonces inmediatamente siente a la mamá más cerca, se regula la respiración del niño. Y hay unos detractores y hay otros que sí apoyan el tema de la muerte súbita. Entonces, hay unos que proponen, por ejemplo, como el doctor James McKenna, él dice que esto regula un poco más la muerte súbita y la evita, ¿cierto? Hay otros que por el contrario dicen que no porque duermen y pueden provocar una asfixia. Claro, el miedo que tenía yo a destriparlo, pues no propiamente yo, porque uno con el instinto maternal de verdad es subactiva como instintivamente, pero los papás no, por ejemplo. Así es. Y además, si fuman o consumen algún tipo de alcohol o somníferos, es muy peligroso para los niños. Entonces, hay que tener claro que depende de cada uno de los ambientes se recomienda, ¿no? Bueno, además, si uno toma la decisión, como nos contó Manuela, en pareja, en caso de que estén constituidos como tal, hay que tener claro eso. Cero alcohol, cero cigarrillo y demás, pues son reglas claramente establecidas. Son súper claras. Y hay otro tema muy puntual y es dormir con ellos sobre un sofá o una superficie muy blanda. Porque las superficies, si ustedes recuerdan, cuando el bebé está muy recién nacido, el niño no es muy rígido, sino que se le desparrama a uno completamente. Entonces, si tú lo pones en una superficie muy blanda, pues es más probable que el niño se pueda movilizar en ese espacio y la idea es que quede lo más plano posible y boca arriba. Sí, uno lo cuesta con uno en la almohada y amanecen todos abajo en los pies de uno. Vamos a recibir una llamada de Johanna, mamá de Isabel, que nos llama al 268-6033. Hola, Johanna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Isabel, Johanna? Bueno, Isabel está muy grande. Dentro de un mes cumple siete años. ¿Johanna tiene el extractor prendido? No, o viene ese... Está llamando el moto. Viene ese moto. Qué feo, sí, es que el teléfono tiene como un problema. El extractor, el extractor. El teléfono, o la línea. Voy en moto, voy en moto. No, no lo han arreglado. Muy bien, Johanna, cuéntanos. Bueno, mira, mi familia es una costumbre dormir con los bebés, ¿cierto? Sí. A mí me pasó algo similar a vos. Yo hasta muy grande dormí con mi mamá y con mis abuelos. Porque ya cuando mi mamá es de casa, entonces ya pasé a dormir con mis abuelos y dormí hasta, creo que hasta más grande que usted. ¿Cuál es el problema? O me gustaría pues como preguntarle a la experta. O sea, ella ya está muy grande, ya va a cumplir siete años y no, o sea, yo quisiera saber cómo hago para irla sacando de a poquito de la cama, o sea, para no sacarla de una. Porque hace unos mesesitos hicimos el intento. La pusimos a dormir solita en la cama, pero nosotros pues al lado, en otro espacio, ¿cierto? Y como a los tres días, ella me decía, mami, es que yo me siento sola. Y ella todavía tiene el vicio de que entre dormida, manda la mano a buscarlo a uno, como para ver si uno está ahí. Entonces, o sea, está ese problema que todavía manda la mano. Y el otro problema es que ya para dormir, uno la tiene que abrazar, o sea, como dormir así en cucharita y arronchala, y si no, ella no se duerme. Entonces, tenemos pues como esa dificultad, porque igual a mí también me da pues como pesar con la niña, ¿cierto? Porque ella siempre ha estado pues como acostumbrada allá, pues a dormir, al lado mío. Entonces, ella me decía, mami, es que yo mando la mano, yo no siento a nadie y me siento sola. Entonces, yo decía, no, pero mira, porque hicimos como una extensión de la cama, ¿cierto? Y yo le decía, no, pero mira, yo estoy aquí, el papá está aquí también, al ladito, no está sola, estamos contigo. Entonces, me dio, o sea, me dio como tanta tristeza que otra vez volví a dormir con ella. Pero como ella ya está tan grande, entonces ya los tres no caemos de la cama. Entonces ya el papá le toca de rancho aparte, como le dice. Pregunta de muchos televidentes y muchos televidentes. Joana, gracias por hacerla pública para que de una vez la respondamos. ¿Cuál es la edad indicada, primero, para sacar a los niños de la cama, para descolecharlos? Y segundo, ¿cómo hacerlo sin que sufran tanto? Yo les decía ahora en el corte, a propósito de cero culpas, yo, yo soy anticolecho, ¿sí? Y decidí sacarlos muy temprano, a los tres meses, antes de que fueran más conscientes. No sé si esta venga a ser una de las, entre muchas ventajas que puede tener el colecho, una de las desventajas, y es que cuando ya son muy conscientes, la cosa se complica. Bueno, hay ahí un punto clave y es la decisión de pareja, ¿cierto? No hay una edad para invitarlos al cuarto, a dormir con nosotros, no hay una edad para sacarlos. Mira que ella habla de que la niña, el niño tiene siete años y tú lo sacaste a los tres meses. Entonces, es depende de la decisión de la familia, ¿cierto? ¿Qué hay que mirar ahí? De pronto pueden haber también culpas de uno como mamá, porque mira que ella decía, ay no, pero es que a mí me va a pesar de la niña, entonces ella también cae. Y no está mal, porque ahorita decían, y vuelvo y recaigo, vuelvo y recaigo, es un proceso. Sí, claro. Uno debe, digamos que cuando nosotros le recomendamos a las familias practicar o no el colecho, hay que mirar esa decisión en pareja. Entonces, si los dos se están sintiendo a gusto, la pareja, involucran al niño y el niño también se está sintiendo a gusto, pues hagámoslo porque no nos molesta. ¿Por qué quieren sacar a la niña del cuarto? O sea, la niña se quiere ir del cuarto o ustedes ya quieren tener una vida en pareja distinta. Entonces hay que mirar cuáles son esas necesidades puntuales. Ahora, si definitivamente toman la decisión de hacerlo, pues ¿cuál es la mejor manera o qué puede funcionar a la hora de hacerlo? La mejor manera cuando están pequeños, cuando tú mencionabas ahorita de tres a seis meses, pues que tengan una cuna, que tenga sus propias barandas y que puedan dormir ahí. Hay una práctica muy chévere que es de la filosofía Montessori, que es poner un colchón sobre el suelo. Y así lo que nosotros evitamos son las caídas de la cuna o las caídas de los corrales que también se han presentado. Entonces el niño tiene su espacio, como comentaba Manuela, como duermen ellos, un colchoncito. ¿Cambuche? Un cambuche. Es lo mejor. Entonces el cambuche en el cuarto, ¿qué se hace? Lo que tienen que mirar son las rutinas. Entonces yo lo baño, le cuento un libro, lo acompaño hasta que se quede dormido o se queda dormido en mi cama y yo lo llevo. Es dependiendo también de la familia. Hay familias que prefieren dormirse todos juntos en la misma cama porque qué pereza irse a la otra habitación, bajar escaleras. Entonces depende también. A mí se me ocurren varios tips que pueden funcionar. Eso apuntar yo a ver. Uno, lo que yo hago con Jacobo, mi hijo mayor, y es que negocié con él. Listo, a ti te gusta mucho dormir acá, pero yo no descanso mucho cuando tú duermes acá, a pesar de que me encanta sentirte cerca, porque es bueno conversarlo así, decirle todo lo que pasa. Entonces, escoge un día, un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cuál día quieres dormir con nosotros? Él escogió el miércoles y él ansía que sea miércoles, cuenta los días para que sea miércoles, cuando se levanta el miércoles es una fiesta en la casa porque ese día duerme en la cama. Puede funcionar, que negocies con ella un día, que ella sea la que lo escoja, uno o dos. Creo que si ha dormido todos los días, funciona hasta cuatro días y van mermando. Bueno, ya llevas mucho durmiendo cuatro, ahora vamos para tres, así progresivamente. Otra cosa que puede funcionar es, ella mencionaba que está acostumbrada a sentir a alguien al lado. El muñequito. Compren un peluche de buen tamaño, que ella escoja, que le ponga un nombre, que ella lo sienta ahí al lado. Ojalá que ronque para que no extrañe el papá. Sí, puede ser incluso de esos que abrazan así con velcro y que la tenga ahí abrazadita y lo vaya asimilando. ¿Qué más se me ocurre que puede funcionar? ¿La negociada? ¿Qué más decía ella que le cuesta mucho? Quedarse sola. Hay otra que puede ser las lucecitas, tener unas lucecitas más tenues, acompañarla a dormir. Tengo una pregunta con eso de acompañar. ¿Eso podría ser un colecho o un falso colecho cuando, por ejemplo, uno acompaña a los niños a la hora de dormir? Uno duerme con ellos, ellos se duermen creyendo que están dormidos con uno y se levantan y no lo ven a uno ahí. ¿Eso es un falso colecho? ¿No es colecho? Eso es bueno porque eso pasa muchas veces. Es solo cojo. Exacto, pero eso pasa muchas veces y los niños se acuestan creyendo que se acostaron con uno. Y no. Y no. No es así. Pero si no les cuenta. Exactamente, lo que dice Mónica es muy cierto. Uno tiene que hablar con ellos. Así tengan tres meses, así tengan siete años, ellos te van a entender. Entonces es explicarles la situación, decirles yo te acompaño a tu cuarto, nos dormimos juntos. Cuando tú estés ya dormido y descansado, yo me voy a mi cuarto porque cuando estás conmigo no descanso. Entonces eso es muy cierto también. Mirar que hay mamás que no toman la decisión de dormir con el niño porque no descansan. Hay personas que tienen un sueño más profundo que otros y alcanzan, digamos que esos niveles de descanso mucho más fácil que otros. Que conste que yo también la alimento, pues por eso de las culpas, porque muchas están sintiendo muy culpables y no, entonces la lactancia. Y que conste que yo por las noches acompaño a mis hijos, me acuesto con ellos y por ahí a las dos horas ellos me llaman, papi, pase de para su cama que ya no va a dormir. Mire, con esto de las culpas me encanta la visión de Carlos González a propósito del tema. Tiene una visión muy neutra, hagan lo que a ustedes les funcione, cero culpas, como estén más cómodos, como pareja, como familia, como mamá, como papá, aquí o allá. Lo importante es que el niño se sienta bien, se sienta a gusto, se adapte y eso es una tarea de toda la familia. Él lo explica muy bien, ahí está Carlos González hablando hoy del colegio. Yo lo que me he mostrado siempre es partidario de que cada familia pueda hacer lo que quiera y organizarse como quiera. Entonces cuando tienes un niño o varios, pues hay, básicamente hay tres maneras de dormir. El niño puede dormir solo en otra habitación, el niño puede dormir en la habitación de los padres, pero en su propia cunita o en su propia camita, o el niño puede dormir dentro de la cama de sus padres. Y en la mayoría de las familias no hay una solución única, sino que a lo largo de los meses, o a lo largo de las semanas, o a lo largo de las horas, se va cambiando de una solución a otra. Entonces hay niños que cuando son pequeños se duermen con los padres y cuando son mayores se van a otra habitación. Hay niños que es al revés, que cuando son pequeños sus padres con gran entusiasmo empiezan a ponerlos en otra habitación y al cabo de unos meses se dan cuenta de que no hay quien aguante despertarse varias veces cada noche y acaban trayéndoselos a su cama. Hay niños que empiezan la noche en un sitio y acaban en otro. Y lo importante es que cada familia sepa que tiene la absoluta libertad de hacer lo que más les convenga. Si a unos padres les va bien tener al niño en otra habitación y el niño está contento y los padres están bien, pues magnífico. Si a otros padres les va bien tener al niño en su cama y el niño está contento y los padres están bien, pues magnífico. ¿Qué cree que estaría mejor de otra manera? Pues haga la prueba. Si ve que sí que le funcione, pues siga. Si ve que no le funciona, pues vuelva a lo anterior. Libertad absoluta. Me preguntabas que qué se puede hacer cuando estás practicando el colecho con un niño de tres años y vas a tener otro, porque en la cama no caben cuatro. Y yo te diría que eso de que no caben cuatro es muy teórico, porque en realidad que a piñadico sí que caben. Y en una mala, pues hay varias opciones. Ampliar la cama, añadir otra cama al lado de la primera cama o que alguien se vaya de esa cama. Y en cada familia tienen que decidir si es que es necesario que se vaya alguien, quién se tiene que ir. Porque hay quienes parte de ello de esa cama, el último que ha llegado, pero hay quien prefiere cortar por los años y saca la más grande. Espere que crezca. ¿Qué tal, Samuel? Nada más. Ustedes, si supieran el motivo de la risa de Samuel, gozándose a Tomás por la motilada, la calviada que le pegaban al hermanito. Deja que crezca. Deja que crezca para que lo goce también. Esos son los videos, los momentos especiales, divertidos de nuestros hijos y que pueden enviar a paso a paso. Vamos, inmediatamente una llamada. Estamos hablando de colecho y tenemos en la línea a Luz Amparo, que es la mamá de David y María Antonia. Luz Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿Qué edad tienen David y María Antonia? David tiene 11 años y María Antonia tiene 10 meses. Perfecto. ¿Practicas el colecho? Pues, a ver, cuando yo estaba en mi casa pequeña, era con mi hermana porque las dos dormíamos, no sé si era porque nos daba el sueño, el miedo, varias cosas. Ahora ya me casé, tuve mi primer hijo pues David y con él también seguí las mismas porque me da como tristeza pues como dejarlo aparte. Yo no, mi hijo debe seguir conmigo. Pues, sí, fue un poco difícil sacarlo de la cama, pero eso como que mi esposa de mí no nos importaba. Después ya nació María Antonia y con María Antonia, pues, yo decía, no, mi niña es aquí con nosotros, pero como con David fue un poco difícil, entonces sacamos a la hora de, claro, es que la cuna queda aquí a pie de la cama a los dos meses. Pero como dice esta mamá pues que está aquí con ustedes, es un complique. María Antonia es que se despierta dos veces en la noche y sí me toca levantarme, amamantarla porque yo todavía la amamanto. Entonces, al rato como que sí la meto pues como en medio de los dos. Mi esposo viaja. Entonces, ya ahorita estamos compartiendo como ese colectio, David, María Antonia y yo. Y pues, es súper espectacular pues escuchar este programa porque para mí yo sí pensé que era pues como más que un lío, más que un, era un problema, era como un defecto, ¿cierto? Sí, sí. Pero de verdad que me encanta, me encanta este programa. Muchas gracias, Luis Amparo. Y bueno, tienes toda la razón en tu apreciación, mucha de la creencia de la gente es que los niños crecen muy apegados, que es que van a volver muy caprichosos. Y aquí, cuando estábamos en pausa, llegamos a la conclusión de que los apegados son los papás. Ah, más bien, es que. Es que no los dejamos salir de ahí. Así es, así es. Hay un tema puntual y es que cuando el niño duerme en la cama es una decisión de tres. Entonces, ahí hay que mirar cómo se está pegando más el adulto al niño que el niño al adulto. Hay investigaciones que muestran que los niños que han compartido el lecho con los padres son más independientes. ¿Por qué? Porque se les resuelve más fácil sus necesidades nocturnas y no llegan al punto de despertarse del todo. Es decir, cuando el niño llora y está al lado tuyo, te demoras un segundo volteándote y amamantándolo o dándole el tetero. Cuando está en otra habitación, tú te tienes que desplazar hasta allá. Pero igual, si a algunas les funciona así, pues les funciona y hay otras que no. Eso está muy en el mismo camino de quienes nos escriben. Catalina Jiménez dice, por ejemplo, excelente tema, estoy en ese problema. Mi hijo tiene cuatro años y espero poder solucionarlo. Catalina, no es un problema. No es un problema. Tranquilice. Empecemos por ahí, no es un problema. Annie Gore nos dice, yo, mamá de Rafaela, pienso que, leyendo esto, quienes experimentaron el colecho en su primera infancia de adultos, demostraron que poseían más autoestima, más autocontrol, más seguridad en sí mismos, tolerancia al estrés, mayor nivel de optimismo y grado de felicidad. Me está describiendo. Dormiré con mi bebé hasta que ella lo quiera. Yo, me está describiendo. Muy bien. Y dice Cate Zapata, yo, mamá de trillizos, más uno, o sea, cuatro, tuve la experiencia de dormir con mi primer hijo y mi esposo. Fue algo muy bonito, aunque él resultaba medio cuerpo sobre mí y el otro sobre mi esposo. Él es alguien muy amoroso, ya tiene siete años y él mismo nos pidió dormir solo en un momento. Bueno, y me quedé esperando la experiencia con los trillizos. Bueno, hay un punto ahí determinante y es mirar, digamos, lo que hablábamos ahorita, cómo los padres se apegan tanto a los hijos en ese aspecto. Entonces, cuando el adulto se apega tanto, es muy difícil esa salida del cuarto del niño, porque realmente como que no quieren que se vaya. Entonces, el niño, por su intuición, sabe que los papás no quieren que se vaya, entonces se empieza a generar como ese proceso. Más que si hay más conciencia o menos conciencia por la edad para sacarlos, es la decisión que uno como adulto tome. Mónica dice, yo ya estaba cansada, no dormía nada, me levantaba mil veces, yo me voy a proponer a sacarlo del cuarto. Pero, Camila, tengo una pregunta con lo que dices. Aquí hablamos del colecho con nuestros hijos pequeños, niños ya de ocho, diez años, pero ¿qué pasa también cuando ese colecho se da con hijos y se quiere suplir con ese hijo, de pronto la ausencia de una pareja, sea por separación, por viudez en muchos casos, simplemente porque no está? ¿Qué decirle a esas madres que practican el colecho por esa razón? Pasa mucho, pasa mucho y hay una autora que se llama Laura Gutmann, que lo trata mucho en uno de sus libros, y ella nos cuenta, digamos que ahí habla mucho de esa necesidad del otro para uno suplirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué decirles? Pues realmente es un entorno que hay que entrar a mirar ya psicológicamente qué está pasando. Puede ser que esa necesidad de que alguien lo acompañe, lo está supliendo con su hijo, pero puede que el hijo también esté supliendo esa necesidad de ellos sentir esa ausencia del padre o de la madre. Y puede ser algo traumático a futuro para ambos. Entonces, digamos que ahí ya entraríamos a revisar qué pasa y qué situación es puntualmente, pero qué se recomienda, lo que los niños y los papás quieran, porque también te pasas la vida haciendo las cosas porque no se puede. Entonces, ¿cuándo vas a disfrutarlas realmente? Tengo varios apuntes con lo de las inquietudes de Facebook. Una es que, o quienes critican el colecho, entiéndase que yo no lo practico, tampoco lo ataco, pues no, es simplemente lo que a mí me funciona, exactamente. Argumentan que los niños son muy dependientes, ¿cierto? Que tienen poca independencia, baja autoestima, todo lo contrario a lo que supuestamente promueve el colecho. Prueba de ello es, en Inglaterra, que es uno de los países donde más se practica, generalmente en Europa se tiene la costumbre de que los niños cumplen 18 años y ellos se van de la casa. Ahora aquí, ¿cuánto nos demoramos para irnos de la casa? No, en Europa cumplen 18 años y al otro día están fuera de la casa por lo general, o sea, que desmentido por ese lado. Y lo otro es frente a la pregunta frecuente de cuál es la edad indicada para sacarlos, cuál es la edad indicada para que coman de todo, cuál es la edad indicada para que quiten el pañal, para todo, tenemos fechas. ¿Por qué no dejamos que las cosas fluyan? El tiempo nos va mostrando el camino. Siempre decimos, no va a llegar a la universidad de pañales. Cuando entra a la universidad no va a decir, mamá. No, le va a decir, mamá. Aprovechen ahora que duerme con ustedes, que les pide que duerman frescos, que a los 18 ya no va a estar ahí metido. Él va a llegar un momento en que solito va a decir, quiero mi cama, lo que nos decía Manuel ahora, ellos buscan su independencia, quiero mi espacio y chao. Hasta ahí llegó, disfrútenlo mientras dura. Así es, tenemos en la línea, eso me encanta, a punto para los papás, a Víctor, papá de Víctor Antonio. Víctor, ¿cómo estás? Bien. Víctor. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y vos, Víctor, ¿qué edad tiene Víctor Antonio? Víctor Antonio tiene cinco meses y trece días hoy. Este papá está peor que todas las mamás, cinco meses y cinco días hoy. Las lleva, pero claritas las cuentas. Víctor, ¿cómo te ha ido con el colecho? ¿Has practicado colecho o no? Sí, de hecho, en este momento lo estamos practicando y yo me sentí muy identificado con usted, Leonardo, cuando dijo que por lo regular a nosotros los hombres siempre nos tocaba el espacio mínimo de la cama. El ladito más chiquito del colchón, eso es verdad. El ladito más chiquito del colchón, aunque lo comparto con mucho amor, pero también esa partecita mínima que me toca a mí, me toca compartirla con la gata Josefina. Ah, no, 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 eso es un cat hecho, más bien, ese ya es tema de otro programa, pero muy bien, Víctor, muchas gracias por comunicarte con nosotros a paso a paso. Lo comparto el pedacito del colchón con mucho amor. Ah, pero es que lo único que le toca a uno, ¿cierto? Lo mismo dice tu esposa. Aquí también tienen dos gatos, Manuela. Sí, hembra y macho y duermen con nosotros y no había ningún problema, ni la bebé se ha enfermado, ni le han dado alergias, antes eso los vuelve más inmunes. Aunque según la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzamos a practicar el colecho, sobre todo cuando están muy recién nacidos, es importante que no hayan mascotas en la cama, porque no controlamos el sueño de la mascota y los movimientos, entonces hay perros de pronto muy grandes y los movimientos, o sea, obviamente uno controla y sabe que el perrito va a dormir en los pies, pero si es de los que se sube y se le arruncha a uno, hay que tener... Además del esposo, ninguna otra mascota. Es mejor prevenir. Es mejor prevenir. De los mismos creadores del Kamasutra... El Kamasufra. Llega el Kamasufra. Llega posiciones para dormir con los hijos. El Kamasufra. Llega el Kamasufra. ¡Ew! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la cuna simplemente no tiene esta baranda. No, tiene una baranda y se pega. Es decir, él tiene su espacio, ellos duermen perfectos. Yo duermo en la cama dos por dos. No tiene que ser así. Es tan trágico. Con él un poco de humor a la situación. Pero bueno, muy bien, tenemos pregunta que nos llega a Facebook de Pilar Cano. Camila nos dice, tengo un niño de 20 meses que duerme en su corral en el cuarto con nosotros, pero estoy esperando otro bebé. ¿Es conveniente cambiar al niño de cuarto? ¿Seguir con los dos en la misma habitación? Bueno, ahí también es decisión de la familia, sacarlo o no sacarlo. Si el niño ya duerme toda la noche y ella no se tiene que levantar y le queda mucho más fácil pasarlo a otra habitación, pues descansaría, digamos, porque ya el niño no se está levantando. Sería chévere que entonces, si lo deciden y quieren, vayan haciendo el proceso, porque tampoco pueden decirle como ya, van a hacer el otro. Además, cuando llega el nuevo integrante de la familia, va a querer o volverse a meterle a la cama o irse del todo. Entonces, tienen que mirar, depende la personalidad del niño también y si los papás quieren que el niño ya se vaya. Obviamente, en esas semanas de gestación, es muy necesario el descanso. Entonces, si el niño duerme toda la noche, pues sería chévere que intentara... Que hagan el proceso de manera paulatina. Sí, algo fue maravilloso, pero yo voto por el descanso óptimo de la mamá también, porque parece que en esta situación, ya con dos hijos y amos tan pequeños, es importante el descanso. ¿Quién escribe ahí? ¿Viviana Escorcia? ¿A dónde? ¿Quién es? No, Viviana no me ha escrito. Ah, pero debe estar en la misma situación. Ya casi le toca. Muy bien. ¿Qué condiciones deben darse para que exista colecho? Bueno, la primera de todas es la decisión, ¿cierto? Que lo hemos venido hablando durante todo el programa. Es una decisión de familia que se toma. Si el padre no está de acuerdo, se conversa, se llega como a unos términos, lo que tú dices, entonces unos días sí, otros días no, ya se llega como a una conclusión. Pero lo más importante es que estén de acuerdo en la pareja. Adicionalmente, hay que tener, como les decía al comienzo, una superficie plana, ¿cierto? Que sea completamente dura, que no sea un colchón de agua, ni cojines alrededor, sino que el niño pueda estar completamente plano, que la cabeza del niño y todo su cuerpecito esté boca arriba, ¿cierto? El niño puede dormir boca arriba, con la cabecita hacia un lado, pero no el niño volteado, sino siempre la columna sobre la superficie, para así garantizar que el niño pueda tener un mejor descanso. Lo de las mascotas, ¿cierto? Sí, lo de las mascotas se recomienda, sobre todo cuando están muy recién nacidos, porque como son tan chiquiticos, todavía ellos no se pueden defender. Es importante que no haya cobijas, mantas o edredones cerca al niño, porque son muy pesados y tampoco puede, pues, defenderse el bebé cuando es tan pequeño. Y lo más importante es que no consuman ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni cigarrillo, ni ningún medicamento para dormir. Muy bien. En cuanto a la culpa, un mensaje final, de si adentro, de si afuera. Como quieran, disfrútenlo, disfrútenlo, es delicioso, yo lo practico con mi hijo, pasamos muy rico y la verdad es que sin culpas, hacer lo que uno quiere y ya. Y lo que funcione. Así es. Muy bien.